¿Y no nos vamos a mover de ahí? Pero, por ejemplo, el canciller se reunió con las dos naciones, la gente de Ucrania y la gente de Rusia, saber qué se trató o qué se habló con el canciller Sergei Lavrov de Rusia, porque esa información, pues sí, en algún momento se va a dar a conocer. Pues a los países involucrados y a otros más se les entregó nuestra propuesta. En el caso de la reunión de la ONU, ¿es a lo que te refieres? De Rusia, se reunió con el canciller Sergei y sí esas... Con los dos. Con los dos, pero en el caso de Rusia, la información, yo lo comento porque el bloque de información continúa, señor presidente. Entonces es muy importante también conocer que por qué no se publica en todos lados, continúa el bloqueo de información en el canciller Sergei. Pues es la información que se da aquí todos los días. La propuesta nuestra la dio a conocer el 16 de septiembre en el Zócalo y fue exactamente la que se llevó a la ONU y fue eso lo que se le expuso al canciller de Rusia, al embajador en Naciones Unidas y lo mismo al canciller de Ucrania. Y también porque hay un poco de desinformación, porque tenemos que enfrentar a quienes desde los medios buscan confrontarnos. Es una declaración, nosotros tenemos confianza en el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar y es parte de lo mismo, es la temporada. Y entonces se declaran cosas, pero no pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido. Bueno, es importante que todos sepamos porque estos hechos ayudan a ir transmitiendo información a que todos tengamos conocimiento de lo que dicen nuestras leyes. De acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal. titular del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano. Pero también en la Constitución está expresamente prohibido. Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania. Y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Pues que está la guerra, esto lo hemos dicho, produce mucho sufrimiento porque hay pérdidas de vidas humanas, desplazados. También repercute en la economía de los países del mundo, la inflación que se está padeciendo actualmente. Ayer, ayer, antier, se dio a conocer un libro en contra de nosotros. El rey del cash. Sí. ¿Mande? No, 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 para nada. Es que son varios y los que vienen. Sí, o sea, es que es así, es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto pues afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente. Y tienen toda la libertad para expresarse, se han escrito como 10 ya. Esta otra convocatoria es una convocatoria local, en este caso para médicos generales, médicos generales, médicas generales y también personal de enfermería. En los estados en donde estamos implementando el modelo de atención de IMSS-Bienestar, estamos ampliando también los turnos en donde necesitamos tener cubierto con médicos generales en el primer nivel de atención, en hospitales, pero principalmente en primeros niveles, en centros de salud, unidades médicas rurales, el propio IMSS-Bienestar, para que entonces tengamos no solamente durante la mañana a los médicos, sino también durante la tarde, la noche y los fines de semana. Son vacantes que se están abriendo para laborar en Nayarit, en Tlaxcala, en Sonora, en Baja California Sur, en Campeche. En este caso son 1.750 vacantes de médicos generales, 550 de personal de enfermería y 1.357 de personal técnica de enfermería. También está abierto para todo el país y los… Se ha impulsado también mucho la inversión pública. Imagínense, estuve el fin de semana revisando refinerías, como 40 mil empleos, solo en refinerías. Hasta ahora, pero va a llegar a 50 mil empleos. El Tren Maya va a demandar como 200 mil empleos adicionales y sobre todo la inversión extranjera. Y ya está difícil que alguien lea algo de Vargas Llosa. Un gran escritor. Ese libro, La fiesta del chivo, de primera. Es como El amor a los tiempos del cólera de García Márquez. Que todo el mundo habla de 100 años de soledad. Pero una vez le dije al Gabo, estábamos platicando, le digo, ¿quieres que te diga cuál es el libro que más me ha gustado que has escrito? Dice, yo te contesto. El amor en los tiempos del cólera. Él mismo lo sabía, porque eso es un buen escritor. Lo sabe. A la jefa de campaña presidencial que llevó al poder a López Obrador, Tatiana fue clave, importantísima. Nos ayudó mucho. Pero al poder nos trajo el pueblo. Fue viste en una sala de espera usando su celular. Bueno. Adelante. Muy buenos días. Decías de los posibles candidatos nuestros, son tres y puede ser que haya dos más, cinco. Y está abierto, porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más, Ricardo Monreal, ¿cómo se llama? Loroña. O sea, ¿pero saben cuántos candidatos hay del Bloque Conservador? Estaba yo contando ayer, 38. ¿Cómo le van a hacer? Ya vamos a dar aquí a conocer la lista, porque ya no hay tapados. No deben de haber tapados. Ni tapados, ni de edad. Horacio, me ha entregado su renuncia, porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, que nos ayudó tanto, 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 para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo, Horacio, en este caso, va a una tarea a su estado natal, el Estado de México. Ya no podríamos hablar más de eso, porque no nos corresponde. pero tú sí ya en… Al rato en el Twitter. En el Zócalo. En el Zócalo. Ya puedes, ya, allá afuera. Pero aquí no se puede hablar de eso. Este, nada más. Bien. Gracias. Campeón. este tren es real. Vamos a un vagón. Creo que fue Joaquín López-Dóriga el primero que dijo que era un montaje. se aclaró. Pero miren lo que hace este… Cetino. Están filmando una película y dice… ponle porque cómo se mueve el tren. Vamos a esperar que se mueva más. Ahí está. Entonces, es esto, este señor que lo está moviendo. el tren está parado y es este… un montaje de escenografía. Pero así todo. entonces estamos en una temporada muy especial. Están muy molestos y se lanzan con todo. Y no solo son los periodistas o analistas o intelectuales orgánicos, son también los dueños de los medios de información. Le tomamos la palabra a… Nodal. ¿Ah? A Cristian Nodal. Sí. Para ver si lo invitamos. Ya dijo que no va a cobrar, ¿eh? Entonces, este… para el Zócalo. Podría ser el primero de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día. nada más que hay que consultarle respetuosamente, ¿no? A Belinda, sí. Porque ella se portó con nosotros muy bien. Siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y a lo mejor este… yo le invito, pero si no puede asistir, que nos dé su opinión, porque si ella está de acuerdo, aceptamos la propuesta de Nodal. no es de que ya Adán y Marcelo y Claudia ya no están trabajando en sus asuntos. Pues miren, aquí estaban los dos. hoy, bueno, uno, este… mi hermano Adán, pero mi hermano Marcelo estuvo a las seis de la mañana en la reunión de seguridad y están preparando lo que van a tratar mañana en Washington. No, no, para nada. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Acuérdense de la pregunta que le hizo Crisman a Porfirio Díaz. Está preparado el pueblo de México para la democracia que ha sido el libro más comentado en los medios convencionales de información. ¿Qué? Ninguna escritora, ningún escritor este año ha sido tan entrevistado. Carmen Aristegui, Denis Treser, hagan la lista. No hay nada que se le acerque por el afán de atacarnos como nunca en la historia del país. solo se veía esto cuando atacaban al presidente Madero porque ni a huerta. A ver, de una vez vamos a destapar. Agustín Cá él es el que fue secretario de Hacienda y del Banco de México, sí. Creo que está ahora en el Fondo Monetario Internacional de Hacienda Tiene mucho apoyo de los financieros mexicanos. Alejandro Moreno es presidente de Beatriz Paredes. ¿Pero ella ya manifestó que quiere? Sí, ella manifestó eso. También. Ella fue es senadora y fue gobernadora de Tlaxcala. Carlos Moreno de Mola, no. Carlos Medina Plasencia fue gobernador de Guanajuato. Claudio Equis González de Mola pues es lo que algunos de ustedes dieron información. Tómenla, es lo que aparece de dominio público, Chumel Torres, Namian Cepeda, es del PAN. Senador, Dante Delgado, Demetrio Zodi, Denise Dresden, Diego Fernández de Ceballos, Emilio Álvarez Icaza, Enrique Alfaro, Enrique de la Madrid, Fernando Canales Clarión, Gabriel Cuadri, Silberto Lozano, es Freno, Gustavo de Hoyos, ese es el ACOPARMEX, que fue a acusarme con el Rey. Gustavo Madero, Senador, Ida Alfonso Guajardo, Secretario de Economía del licenciado Peña, José Ángel Burría, el ángel de la independencia, de la dependencia. Es que él fue secretario de Hacienda, creo, y de Relaciones Interiores, y dijo que el neoliberalismo iba a durar, creo que 20 o 30 años, latinó, latinó, y por eso le llamaban el ángel de la dependencia. Estuvo también recientemente en la organización, que es de comercio, ¿no?, de desarrollo económico, OCD. Juan Carlos Romero, que fue gobernador de Guanajuato, Kenia López Rabadán, ¿quién es? Senador, ¿eh?, senador, Lili Tellesí, ¿fequién es? Lorenzo Córdoba, pero ese es el INE, ese no puede, ¿eh? Lorenzo Colosio, Margarita Zavala, Marco Cortés, Marco Cortés es el del PAN. Maru Campos es gobernador de Chihuahua, Mauricio Curi, él no creo, ¿eh?, ¿sí lo ha manifestado? Mauricio Vila, sí, es de Yucatán. Son muy buenas personas los dos, Mauricio Curi y Mauricio Vila. Miguel Ángel Mancera, Osorio Ochoón, ¿él también?, ¿eh?, ¿moreida lo propuso? Miguel Ángel Riquelme, entonces el gobernador de Coahuila. Patricia Mercado, ¿sí? Pues puede ser, porque ella les ayudó en el 2006, cuando el fraude. Ustedes saben que para quitarnos votos de mujeres femenistas, la impulsaron a ella. Y sacó como un millón de votos y la diferencia formal, entre comillas, fueron 240 mil votos por los que supuestamente ganó Calderón. Y ella se llevó como un millón. Pedro Ferriz, ¿quién fue candidato, no? ¿Quién? Ricardo Anaya, sí. Samuel García. ¿Quién? ¿Quién? Que no. Ajá. ¿Santiago Crín? ¿Sí dijo? Sí, bueno, yo le sí me consta que hace poco. Él dijo, ¿no? ¿Y Xochitl Galle? ¿Faltó? ¿Quién le falta? ¿Faltó? Ah. ¿Es que tiene? Sí. Pues hay que ponerlo. Sí, pero todavía no se sabe si es culpable o no. O sea, es presunto. 43, entonces. Pues así está. Hay bastantes. Pues se tiene que poner de acuerdo. Muy bien, vamos a seguir. Señor presidente, hace… Ya cumplimos ya nosotros. Nada más agrega… Con respecto… Ah, el dedazo. Pues ahí. Falta… ¿Quiénes van a dar el dedazo? Sí. Pues… Tienen que ser los machuchones. Los de… Mero arriba. Claudio es uno que representa también, ¿no? A los de arriba. Me consta de que… Él participó cuando… El fraude del 2006. Sobre todo su papá, con todo respeto. Pero una vez fui a un evento, siendo candidato, en el 2006, a Valle de Brown, organizado por Televisa. Y estaban todos los empresarios. Estaban todos los empresarios. Y… Invitaron a los candidatos. Y a mí me tocó un día y fui. Y de los más defensores de la venta que habían hecho de Panamex sin pagar impuestos. No, pero también Claudio, defendiéndolo. Y en contra mía, en contra de nosotros. Desde entonces, 2006. Y Roberto Hernández, pues también. Y Roberto Hernández, pues también. Me alegaban de que era un asunto legal y yo les contestaba de que sí, pero que no era moral. ¿Cómo hacer una operación de 12 mil millones de dólares y no pagar un centavo de impuestos? Y luego, pues ya se demuestra porque se sabe que él había impulsado a el que fue secretario de Hacienda, Fox. Gil, Gil Díaz, que había trabajado con él. Bueno, Gil había estado de subsecretario de Hacienda de Salinas. Y luego trabajó con Roberto Hernández. Y luego Roberto Hernández se lo recomienda a Fox como secretario de Hacienda. Y luego, cuando Roberto Hernández vende, junto con otros socios Banamex, el secretario de Hacienda, que era Gil Díaz, pues no se apura en cobrarle impuestos por la operación. Pero no solo eso, cuando triunfa Fox se va de descanso a Isla de Pájaros, en una reserva ecológica que tiene Roberto Hernández. Desde luego una residencia con pista para aviones. Y después que regresa resulta que la casa de campaña de transición en Las Lomas es una casa de Roberto Hernández. Y ahí despacha Vicente Fox. Y fíjense las vueltas que da la vida. Ahora esa casa es de la Presidencia de la República y esa casa se va a rifar el 20 de noviembre. Está interesante, ¿no? Porque es una casa, pues, con historia y muy elegantiosa. Y se va a rifar el 20 de noviembre. Entonces, no hay que dejar de comprar los cachitos, porque se puede tener suerte. Entonces, es parte de la historia. Pero, ¿por qué hablábamos de esto? Por lo del dedazo. El dedazo. El dedazo. Ah, ¿de quiénes van a...? Sí, tienen que ser los... Porque ahí, este, ese es un grupo que mandaba. Impulsaron a Fox y luego impulsaron a Calderón. Incluso, antes impulsaban a los del PRI. Yo escribí un libro que se llama Fobaproa, Expediente Abierto. Y ahí aparece una cooperación, un cheque de Roberto Hernández al candidato de entonces del PRI, a la Presidencia. O sea, aportaban y apoyaban. Por eso también le tengo yo un reconocimiento, porque yo no oculto las cosas. Siempre le digo lo que pienso al licenciado Peña. Porque a diferencia de Fox, que se metió con todo para que yo no ganara. Aunque no pudieron evitar que lo ganaran. Nada más que, como me dijo un campesino en Michoacán, ganaste, pero no saliste. A diferencia de Fox, que se metió y delegados en cada uno de los estados. Terizola, que era de comunicaciones, eso se fue a olvidar, en Tamaulipas y así. Y desde Los Pinos manejaban toda la guerra sucia. Todo eso está probado. Él mismo lo ha dicho. De que cargó los dados. Acaba de decir hace poco de que se arrepentía de no haberme desaforado. Imagínense, qué vergüenza para los que votaron por él. Algunos porque estaban cansados, desesperados. Ya querían un cambio. Otros porque pensaron que iba a haber un cambio. Y otros más por su conservadurismo. Porque esos han seguido igual. Ellos justificaron el fraude de Calderón. No se arrepintieron. Pero Peña fueron a decirle que era importante la unidad. Ya Fox, en vez de votar o apoyar a la candidata de su partido. En el 12, Josefina Vajemota llamó a votar por Peña. Y desesperados, porque lo que no querían era de que nosotros triunfáramos. La cúpula que hicieron reuniones en Vallarta, los potentados se reunieron. Tengo toda la información. Trajeron a empresarios de Venezuela para que les platicaran de cómo era Chávez. y que les ayudaran a hacer campaña para difundir de que si nosotros ganábamos, íbamos a llevar a México a lo que supuestamente ellos sostenían que era Venezuela. Y se reunieron. Y fueron con Peña por los dedazos. Y le dijeron, ayúdenos que decline MIT por Anaya. Y nos unimos, porque si no, va a ganar el peligro para México. Y les dijo Peña que no. Y al poco tiempo, ya en la desesperación, fueron a decirle que ya no iba a ser, como se llama, del pan, Anaya, sino que iba a declinar por MIT, pero que querían su apoyo para meter todo el aparato. Y Peña dijo, no. Y eso que les estoy diciendo ahora, lo dije cuando tomé posición. Y se lo agradecí a Peña. Porque imagínense, un presidente, por muy mediocre que sea, ya lo hemos visto, en cambios en la sucesión. Si decide hacer daño, lo logra. Porque, pues tiene el aparato, el presupuesto, lo que hizo Fox. De mandar delegados y jalar a los gobernadores. Por eso, no le hicieron nada en esos tiempos a Mario Marín. Porque les ayudó en el fraude del 2006. Y así muchos otros casos. Entonces, es interesante ver ahora quién los va a todos ellos a reunir, para irnos convenciendo de que la mejor o el mejor va a ser fulano, mengano o perengano. Tienen que intervenir los medios de información. Porque si no, ¿cómo los promueven? Ya he visto, por ejemplo, al Reforma promoviendo al hijo del finado Colosio. No tengo mucha información. Solo que existen estas denuncias en la Fiscalía. Y para no especular, lo mejor sería pedir a la Fiscalía de manera respetuosa que nos informe sobre estas investigaciones. Todo lo relacionado con la adquisición de equipos de espionaje. Y su uso, incluidas las denuncias recientes, porque también se afirmó de que nosotros espiábamos a opositores, a dos periodistas, pues que todo esto se investigue y se aclare. Lo que es un hecho, una realidad, pero se necesita probar es de que en los gobiernos anteriores, pues era una práctica común espiar a los opositores, a periodistas, y que estos equipos de espionaje los compraban gobiernos estatales, desde luego el gobierno federal, pero también agrupaciones políticas y de un libro que sacan. Hace como tres semanas estábamos en 70% de aceptación, los dirigentes. Y luego, antes, la semana pasada, el jueves de ayer hacia atrás, ocho días, entonces, bajé ahí, porque es una encuesta telefónica y seguramente tiene que ver con el lugar donde se pregunta, y bajé a 66%. No, pero en la pasada, antes de 70% y bajé a 66% y viene el escándalo. No, pues ya me tumbaron estos, ¿no? Sí, je, 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 ¿eh? ¿Otros dos? O sea, pues, ¿qué creen que pasó? ¿Aumentó? ¿Dos? A ver, ¿por qué no la pones la de ayer? No sirvió la chachalaca y este… ¿cómo se llama esta vez tan bella? Ni la guacamaya, ni los zopilotes, ni los halcones, ni la pea, nada. Lo va a recibir Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Es que también ahora ya tengo que cuidar la agenda porque ayer dimos a conocer en este plan de que no debe de haber tapados, que hay como 44, 43 aspirantes. Entonces, no voy a recibir a los 43, ¿no? Además, algunos no quieren venir y no tengo por qué meterme en eso. Entonces, gobernación, gobernación con mucho respeto. Hay como 30 o 50, 53 amparos. Ya esto está como el aeropuerto de Felipe Ángeles o como el Tren Maya. Pero se están atendiendo y no se suspende la actividad. No es por incumplimiento a la ley, sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que siga actuando, operando la Guardia Nacional. No, no, lo que hay que hacer es contestando los amparos porque es todo un plan. Bueno, ya ustedes deben de imaginar de dónde viene. No hace falta investigar mucho. Es lo mismo, pero ahí vamos avanzando, ahí vamos avanzando, vamos avanzando poco a poco. Y seguimos adelante. Todos cada vez están presentando las posiciones de cada país con más anticipación. Con más años antes se tiene que presentar, pues si quieres participar o no quieres participar. Ya ahora se está discutiendo o se están empezando a presentar para 2036 o 2040. Son esas dos opciones. Entonces, ¿quiénes están ahora participando? Londres, Estambul, Yakarta, Budapest, Doha, Vladivostok, Wuhan. Entonces, desde luego que el 2028 va a ser en Los Ángeles y en Brisbane, Australia, en 2032. Entonces, si México quiere participar en 2036 o en 2040, tendríamos ya que presentar, no este año. Podemos hacerlo este año, podemos hacerlo en el año que entra, pero tendríamos que hacerlo. Ahí la pregunta es, bueno, ¿y por qué no? Ya hicimos una y tenemos las instalaciones olímpicas. ¿Por qué México no lo va a tener? No hay una razón para que no lo hagamos. Y además, si no nos apuntamos, pues entonces no vamos a estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, igual lo dejamos pendiente y entonces ya la próxima vez que se revise, pues ya estás hablando de 2050, 2060. Y pues probablemente ya no nos va a tocar a nosotros discutir eso ni presenciar eso. Entonces, digamos que lo responsable, me parece, es que nosotros tenemos como estrategia política exterior que guardar y preservar el lugar de México. ¿Por qué no? México tiene que estar ahí. Ya veremos más adelante cómo son los pasos subsecuentes. Bueno, eso respecto a los Juegos Olímpicos y de Qatar. Bueno, yo no podría cuidar el lugar de México si no tengo el respaldo del presidente, salvo que me digan, no, no lo apuntes. Pero creo que nuestras obligaciones, como ya son tantos años hacia adelante que tenemos que presentarlo, pues guardar el lugar de México. Si no, la próxima vez que se discuta, pues a lo mejor ya te fuiste a 2040 o 50, ¿verdad?